Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tanto respeto hay para las mujeres aquí en México? En Guanajuato se hizo un estudio con figuras de mujeres elaboradas de madera y ahora, ahora le cuento cómo terminaron. El Instituto de la Mujer de León implementó un programa para conocer el comportamiento de la gente hacia la figura femenina. De esta forma colocó en varios puntos de la ciudad, como plazas públicas y colonias conflictivas, figuras de mujeres hechas de madera. 30 figuras estuvieron en dichos sitios por espacio de un mes. Al finalizar la primera fase, las autoridades reportaron que 15 de ellas fueron robadas y las que quedaron fueron grafiteadas, maltratadas y algunas decapitadas. Nos sobraban 15 figuras en su sitio, dañadas pero en su sitio. Y otras, bueno, adornadas, una falda o con vestuario, pero 15 actualmente en existencia. Las figuras que quedaron ya fueron retiradas y serán donadas a artistas de la localidad, quienes las restaurarán y les darán diferentes diseños. Y en el caso de las figuras que ya no aparecen de ciertas colonias, que cada artista tenía asignada una colonia, un espacio, el comentario es invitarlos a que hagan la obra de la magnitud que ellos quieran, totalmente libres de su estilo, en referencia a ese concepto, a que esa mujer ya no está en ese espacio. Para el 24 de noviembre y con motivo a la celebración del Día Mundial contra la violencia hacia la mujer, se realizará una exposición en el Centro Histórico. Como cualquier ser humano, cualquier ser vivo, sea animal, planta, todos merecemos respeto. Y las mujeres en especial, por ser madres, esposas, trabajamos en casa, atendemos niños, entonces merecemos todo el respeto del mundo. Cualquiera puede recibir ya la violencia, o sea, hasta niñas, o sea, mujeres, o sea, de todas las edades, está muy mal eso, porque desde eso viene desde su casa, o sea, la educación y todo. Esta campaña que inició en el mes de septiembre, tuvo como objetivo concientizar a la sociedad sobre la violencia contra la mujer. Con información de Marta Hernández.